Buenas, en este vídeo vemos una forma de animación llamada Shape Keys, formas clave, donde se anima a partir de distintas versiones, en nuestro caso de una malla. Un uso típico de este tipo de animación es para expresiones faciales. Comenzaremos por crear una boca a nuestro personaje y en la siguiente parte del vídeo realizaremos la animación. Partimos del fichero Tortugo04.blend, resultado de seguir el vídeo T09 para texturizarlo, antes el vídeo 25 para dar color por vértice a los ojos y en primer lugar el vídeo 21A para modelar el personaje con Mirror. Se trata de un personaje muy muy simple que nos va a servir para mostrar lo más básico de animación por Shape Keys y por esqueleto para un personaje. Acercamos la cámara para ver más de cerca la cabeza del personaje. Como me queda mal iluminada, voy a mover la fuente de luz. Voy a la vista superior, 7 del teclado numérico. Me alejo con la rueda del ratón. Selecciono la luz, botón derecho, y la muevo, G, arrastre, para ponerla delante del personaje a la izquierda. Intro. Vuelvo a la vista de cámara, 0 del teclado numérico. Selecciono otra vez el Tortugo. Entro en modo edición. En mi caso estuve editando las coordenadas de textura y quedaron algunas partes de la malla ocultas. ALT más H para mostrar todo. Voy a crear una boca muy simple cortando la malla y extruyéndola hacia el interior. Primero, voy a solucionar un pequeño problema que he detectado en el personaje. Hago que no haya nada seleccionado, tecla A. Pongo el puntero del ratón sobre un ojo y lo selecciono pulsando L, Selección Conexa bajo el cursor. Todo parece correcto, pero si lo intento desplazar con G, mover ratón, veo que hay un vértice pegado al otro ojo. Escape para cancelar. Se debe a que Mirror lo soldó al estar muy próximos. Esto hay que solucionarlo pues va a dar problemas al intentar animar los ojos. Con el ojo seleccionado, pulso Ctrl V, menú de vértices y elijo la opción Split, separar. También se podría hacer directamente con la tecla Y. Ahora, si intento mover con G, este ratón ya está separado. Cancelo con Escape. Pulso la tecla K para activar la herramienta de corte Knife, cuchillo. Voy a cortar en tres vértices para obtener un triángulo. Tengo cuidado de que el cuadrado que rodea la punta del cuchillo esté rojo, indicándome que estoy justo en el vértice cuando pulso el botón izquierdo del ratón para elegir un punto de corte. Hago clic aquí a la derecha, arriba en el centro y aquí a la izquierda. Ahora pulso Intro y queda el corte hecho. Teniendo selección por caras voy a seleccionar las cuatro caras que forman este triángulo. Acerco un poco si es necesario. Botón derecho del ratón sobre la primera, mayúsculas más botón derecho sobre la segunda, la tercera y la cuarta. Voy a crear un reborde para mejorar el sombreado del borde de esta boca. Menú especiales, W y elegir Insert Faces, Insertar caras o simplemente I Latina y arrastro un poco hacia adentro. Ahora voy a seleccionar las caras del interior. Para ello pulso la tecla F6 para sacar las opciones de la herramienta que acabo de emplear y desactivo Select Outer, seleccionar lo externo para que me quede seleccionado el interior. Giro un poco la vista para tener visible el eje I. Pulso E para extruir hacia adentro estas caras. Arrastro un poco el ratón y confirmo con el botón izquierdo. Me queda la boca hecha hacia adentro. Voy a texturar todas las caras creadas. Para ello tengo que seleccionarlas. Hay una forma muy fácil que es haciendo crecer la selección con Control tecla más del teclado numérico. Vemos que añade el siguiente contorno de caras. Añado otro más en el menú Select con la opción More. Voy a cambiarlas de color a un rojo. Tengo dos opciones. Crear un nuevo material rojo en el personaje y asignarle en modo edición estas caras. Como tengo mucho espacio libre en la textura del tortugo, voy a pintar una zona de la misma de color rojo donde pondré las caras. Así vemos lo que es Texture Painting. Voy al escritorio UV Editing. Tengo activa la sincronización entre la selección de ambas ventanas. Muevo las caras de la boca que están seleccionadas a una zona vacía de la textura en la ventana de edición de coordenadas de textura. G arrastre, por ejemplo aquí, botón izquierdo para confirmar. Quiero ponerlas de rojo para diferenciarlas. Como en mi textura no hay color rojo, lo voy a pintar sobre la misma imagen. Es lo que se conoce como Texture Painting. En la ventana de edición de coordenadas de textura puedo pintar sobre la textura. Cambio el modo de View a Paint. El cursor cambia un círculo. Abro el panel lateral de herramientas, T. Lo desplazo hacia abajo y elijo el color del pincel. Un rojo, por ejemplo, y que sea oscuro. Disminuyo también un poco el radio del pincel en Radius. Cierro el panel otra vez con la tecla T y voy a la zona. Y pinchando con el botón izquierdo pinto sobre el lugar de la textura donde están las coordenadas de la boca. Salgo de modo de edición en la ventana 3D para ver cómo queda la boca. En la cabecera de la ventana de imagen hacia la izquierda, la desplazo, aparece este asterisco junto al menú imagen para indicar que no se han salvado los cambios de la imagen. Pulso el menú imagen y elijo la opción Pack as PNG. Empaquetar como PNG para que los cambios en la imagen se hagan permanentes y se conserven al salvar el fichero. Voy a salvar el fichero filesafeus como tortugo05.blend pulsando el signo más. Incluye solo de nuevo la boca. Seguimos en la siguiente parte del vídeo. Gracias.